Después de no obtener aprobación de parte de Sony para una secuela de Days Gone, su director, Jeff Ross, conceptualizó una posible precuela de Uncharted, centrada en un Victor Sullivan más joven, de los años 70. Sin embargo, el proyecto nunca funcionó, y finalmente también se canceló. La historia en solitario de Soli se habría ambientado en la década de 1970, cuando él tenía 20 y pico de años. Ross en su momento teorizó con que Sullivan se habría escapado de la marina y acabaría como un estafador trabajando en las calles. Básicamente sería sobre el comienzo de la vida de Sullivan como el buscavidas que todos conocemos hoy. El personaje habría adoptado una conducta estilo James Bond, mezclando todo con la ambientación de los 70s. Al final nada de esto cuajó debido a que el concepto que tenía Ross en mente no se prestaba a muchas oportunidades de tiroteos, lo cual sería contraproducente, ya que el gameplay ha sido un aspecto clave en los juegos de Uncharted desde la primera entrega, y Ross no quería ser el que hiciera el primer juego de la serie en el que los jugadores prácticamente no disparaban a nadie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrían jugado la hipotética precuela de Uncharted? Sinceramente, yo... no.